Si hemos empezado preguntando qué ha pasado en estos 20 años de periodismo digital, ahora abrimos otro interrogante. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué proyectos han surgido al calor de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se lleva el periodismo con la inteligencia artificial, con los datos, con las aplicaciones? ¿Cuántos periodismos hay dentro del periodismo? Seguimos. Hace 20 años todavía veíamos las redacciones y era un periodismo muy vertical. Había un director que dictaba la línea, había unos editores que daban órdenes y había una serie de reporteros que eran como soldados que salían y regresaban. Yo creo que el periodismo digital lo que ha hecho es un poco democratizar el proceso porque ahora el reportero que está en la calle descubre una imagen y la puede levantar, puede hacer una entrevista él mismo. En términos generales yo pienso que las herramientas han permitido diversificar la mirada que tenemos del periodismo y sobre todo que haya la posibilidad de hacer proyectos nuevos, proyectos independientes sin necesidad de ser parte de un corporativo. Lo que más me gusta de este congreso es el apartado donde se presentan los proyectos nuevos. Porque a la organización no se le pasan dos puntos vitales para la profesión que son la necesidad de redefinirla para construir información de calidad, contexto y profundidad por un lado y el emprendimiento y la creación de nuevos enfoques, formatos y proyectos por otro. Aquí se presentan proyectos de papel, no es solo de digital, no, se presentan proyectos feministas, se presentan proyectos de todo tipo y lo bonito es que hay muchos proyectos que luego vienen a explicarlo después de los años. Por ejemplo, aquí se presentó el diario .es, se presentó Verne, el suplemento del país, proyectos que han nacido en el congreso, que han empezado aquí, hay algunos que han fracasado pero hay muchos que han triunfado y que están funcionando muy bien. Y en este 20 aniversario, el periodista Antonio Rubio era el encargado de coordinar la sesión dedicada a los nuevos proyectos de 2019. Hemos presentado seis nuevos proyectos, al igual que ocurre en la mayoría de los años. Un proyecto de público que será un elemento de transparencia, una plataforma de la razón relacionada con el mundo de lo que quieren establecer como elemento de pago. Hablan de que van a dar un valor añadido para cobrar. Después tenemos un elemento muy importante a nivel académico de la Universidad de Zaragoza como una plataforma para reivindicar y colocar y subir los proyectos de los estudiantes como tal. Después un proyecto de un movimiento feminista para, sobre todo, estudiar cómo y de qué forma los titulares influyen en el tema de género, que cada día es más complicado y demás. Y por último, un proyecto de una revista que se llama Salvaje, que es recuperar el tiempo, el campo, el medio ambiente. Yo creo que todos ellos pueden dar unos nichos que son muy importantes, porque yo creo que en el periodismo digital hoy día, sobre todo lo que hay que buscar son nichos. Y entre proyectos, conversaciones, entrevistas y mesas de trabajo, también hay evoluciones individuales muy unidas al periodismo digital, como la de la periodista María Sánchez Díez, que nos cuenta que acaba de fichar por The Washington Post. Es un puesto de estrategia digital y voy a estar trabajando con el equipo de local. Cubre algunos de los temas nacionales, dependen del equipo de local, como religión, educación, inmigración, así que estoy muy contenta con el reto. Me parece uno de los sitios donde están sabiendo combinar la tecnología con los procesos editoriales, periodísticos de excelencia que representa el Washington Post y su trayectoria de una manera muy innovadora. Y que hay un espíritu de experimentación del que me apetece mucho formar parte.